Y se tratamos 125 gramos de galena con ácido sulfúrico. Esto lo hicimos ayer. Sí, galena. Sí, la piedra es la que... Sí. Este lo hicimos, bueno, lo hicimos uno parecido, que era el mismo, era galena, que es la piedra que tiene el sulfuro de plomo, con ácido sulfúrico. Es obvio lo que va a pasar, ¿no? Que el ácido sulfúrico ataca las impurezas y dejará el sulfuro de plomo para usarlo. Según esta reacción. Agú. Porque estoy con lo de esto de... Haciendo problemas de otras cosas que tienen los radites. Y dice, la galena tiene un 80% en riqueza de sulfuro de plomo 2. Sulfuro de plomo. O sea, que la riqueza es el 80%. Y dice que tratamos 125 gramos de minerales de galena. 125 gramos de piedra. De esa piedra, ¿cuánto es sulfuro de plomo? Pues hago el 80%. 100 gramos. Digo. Que ahora ya me preguntan por lo típico. La masa de sulfato de plomo que se obtiene. Te dan el plomo 207, el azufre 32, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16. Entonces lo voy a hacer en una línea. Vamos a ver. 100 gramos de sulfuro de plomo. Por. Y ahora calculo los moles. Un mol. El sulfuro son... El plomo dice que es 207. Y el azufre 32. 239 gramos. Ahora, miro los coeficientes tequiométricos. No lo he ajustado. Porque no hace falta. Y un mol. ¿A lo que está ahí tú? De sulfato de plomo da un mol. Digo, de sulfuro de plomo da un mol de sulfato de plomo. Y ya está. Hay un mol de sulfato de plomo. Son... Vamos a calcular. El plomo es... 207. Más el azufre que es 32. Más el oxígeno 16 por 4. 303 gramos. Esto lo suyo sería hacer todos los experimentos. Mojarse las manos. Eso estaría guapísimo. Que te caiga un rayo en el experimento y cojas poderes y eso. Eso sería lo suyo. Pero bueno. El hombre de plomo. Tío más duro. Del mundo. Y como dice un amigo mío. Lo más duro. El material más duro que existe en la naturaleza no es el adamantium. De lo ver. No es la cara de algunos políticos. Digo yo. No te pases. Digo no, no, no. Como ven, este vídeo me detiene. Dice el volumen de ácido sulfúrico 0,6 molar gastado en esa reacción. El volumen de ácido sulfúrico. Entonces, otra vez lo mismo. 100 gramos de sulfuro de plomo por un mol. El sulfuro de plomo partido de 139 gramos por... Y le quiero saber el ácido sulfúrico. Como está justo allá. Un mol de sulfuro de plomo relaciona con un mol de ácido sulfúrico. Y esto me da los moles de ácido sulfúrico que necesito. Que son 100 partido 239. Son 0,42. Más o menos. Y si tengo una disolución. 3 molar. No, 0,6 molar. Como el número de moles es la molaridad por el volumen. El número de moles sería 0,6. No, no. Quiero saber volumen. La molaridad es el número de moles partido del volumen. El volumen sería el número de moles partido de la molaridad. Número de moles. 0,42 entre molaridad 0,6. Aproximadamente 0,7. 0,7 litros de ácido sulfúrico. Ya, de tanto cálculo. Te empiezas a echar ácido hasta que la piedra esté. Ya está. Hasta que estroce. Ya está. No. Ve tú. Ahí está. Para eso se hacen estroces.